Como un tizón encendido Ardiendo dentro de mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esas ramas del viento Veo anunciado tu pelo Que en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra veredad Estremecidos de cielo Hoy subí tus ojos llorar En la noche pide guitarra La sama busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La sama busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando mis sueños A golpe de grede y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplego Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplego Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el telar de un coplego Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el telar de un coplego Y en el telar de un coplego Como siguiendo tu vuelo Mi amor Mi amor te salí a buscar Estremecidos de cielo Hoy subí tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar La noche pide guitarra 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 La noche pide guitarra